Es el camino deforme en el que me mantengo firme Donde no sigo una orden y el amor es infincible Puedo repetirme mil veces que soy más fuerte Pero si mi cuerpo no lo siente Dime de que coño sirve Aún me lamento del contrato que firmé Pero el diablo se frota las manos cada fin Por algunas personas no perdí mi fe Por aquí el humilde siempre reconocerá lo humilde Pero fuera me da arco el panorama La mitad va por la fama, la otra mitad por el business Yo aquí sigo con la mano levantada y el alma encharcada Gritando de ruinas Aunque la palabra sea llana y termina en vocal No hay voz al que me impida marcar la tilde Acostumbrado a curar la herida con sal Cuando el final sea fatal ya será tarde para irme Siento la necesidad de hacer que el folio sangre Mis ojos gritando cada vez que escupo estigmas Aún me acuerdo cuando era feliz en el parque Y ahora ya no me conformo ni con ser inconformista Liricista, sangra tinta pa' inmortalizar su alma Millones daría por un cora nuevo de trinca Ahora no me queda otra que localizar las trampas Yo que siempre confío a primera vista Basta, te moveros solo por la pasta Pues la vida se gasta mientras escucháis el tic-tac Estoy sintiendo el feedback que tanto echaba en falta Cuando mi mente contacta con mi yo más realista Las mismas acciones te traerán el mismo karma El mismo karma desata las mismas chispas Recuerda que del diluvio nadie te salva Así que si no lo aguantas la muerte es lo que firmas Decir más, creo que ya no hace falta Pero siento un monstruo dentro que me impulsa a soltar tinta Sin bajar volumen ni parar la marcha Conduzco sin freno saliéndome de la autopista Me muevo por arenas movedizas Perdido y mermado, alejado de mi nave nodriza Pero aún me quedan fuerzas pa' sacar una sonrisa La vida deja de ser vida al vivirla con prisa Ando sin escudo y sin miedo Y no presumo del vuelo hasta que el avión aterriza Me consumo en un vaso de tubo con hielo Nadie pudo ver cielo cuando todo era ceniza Hoy es el micro quien me psicoanaliza Quien oye los gritos de esta mente enfermiza Me levanto como si me hubieran dado una paliza Será por esa rabia que no se canaliza La mente inquieta pero el corazón se me paraliza Noto tu dolor en cada risa La mente es traicionera y encima nunca te avisa Unas heridas las obvias y otras jamás cicatrizan Vive en un acertijo que en el rizo riza Siempre indeciso, no pidas que elija Sin un rumbo fijo no sé a dónde me dirijo Solo que si me desquicio la vida me penaliza La mente es traicionera y encima nunca te avisa Unas heridas las obvias y otras las maldicatrizan I just like the sound Die son de tu hermano La mente es traicionera y ahora